En Grupo Porres te queremos siempre seguro. Ese fue el eslogan de la Semana de la Seguridad Vial que organizó la empresa para darle los conocimientos y herramientas necesarias a los conductores profesionales que son parte de su equipo. Gracias por invitarnos a este evento que ha sido fabuloso, de mucho enriquecimiento para todos los colaboradores. Y cuéntame, ¿por qué lo hace Grupo Porres y Grupo San Antonio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. En Grupo Porres no solo nos ocupamos de nuestros conductores, que son unos profesionales, también nos preocupamos y por eso hemos decidido hacer la Semana de la Seguridad Vial 2023, donde ellos van a reforzar todos los conocimientos que han venido adquiriendo a través de toda esta trayectoria que tienen como unos conductores profesionales. En Grupo Porres siempre los queremos seguros y siempre les recordamos que tienen familia a la cual tienen que proteger, cuidar y por lo tanto ellos mismos también tienen que aplicarlo consigo y los queremos siempre de regreso. Por eso, en Grupo Porres siempre estamos al pendiente de todos ellos con estas jornadas que hacemos anualmente, que se llaman la Jornada de la Seguridad Vial 2023. Me parece excelente. Y bueno, vamos a platicar con más de tus compañeros para ver cuáles son sus impresiones. Y ahora estoy con Juan Manuel Flores y con Luis Enrique García, quienes son conductores profesionales y ellos tomaron este curso esta semana y queremos saber qué temas vieron, de qué se estuvo hablando. De la Seguridad Vial, ¿no? Los invitamos a que no sea una semana ni un mes, que sea todo el año para que estemos más seguros y nos cuidamos mejor en nuestras carreteras. Así es, me comentabas que vieron hasta parte de yoga, de las emociones. Cuéntame un poquito más de qué temas. Para hacer los ejercicios, para que nos desestrecemos, para que seamos unos mejores operadores en las carreteras. Muy bien, Luis, y cuéntame, ¿qué te llevas de esta semana? ¿Qué aprendizajes tienes? Me voy con todo lo mejor que la empresa nos da, con la satisfacción de la preparación que nos dan para ser mejores personas en carretera. Me encanta. Grupo Porres nos quiere siempre seguros. Muy bien, pues enhorabuena y felicidades a todos los que concluyeron con éxito este curso que sin duda va a prevenir muchos accidentes y sobre todo va a mantener sanos y salvos a todos los que queremos. Así que muchísimas felicidades. Y espero que a todos los que manejan y nos están viendo, pues se les quede este mensaje bonito, que es siempre estar sanos y salvos y evitar eso de los mensajes, algún otro tipo de distractores mientras uno va conduciendo, porque es la vida y es la vida de quien a ustedes los aman. Así que, regreso con ustedes. Gracias. 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 Gracias.